No hay nadie más alto que mi Dios, más alto que mi Dios, no hay nadie. No hay nadie más alto que mi Dios, más alto que mi Dios, más alto que mi Dios, no hay nadie. No hay nadie más alto que mi Dios, 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 más alto que mi ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!